Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en un... atrás de una casita de piedras. Hay un hombre y una mujer que están escondiendo algo. O se están escondiendo ellos. Están muy agitados. Están contentos y traen una bolsita blanca. Como un morralito. Están riendo entre los dos y están volteando hacia los lados a ver si alguien los está viendo. Se están yendo hacia la parte de atrás de esta casita de piedra y siguen y están como agachados. Sí, están agachados y están yendo hacia la parte de atrás igual de la misma forma. Van agachados y se sientan en el pasto y están abriendo la bolsita blanca. Tienen unas piezas como adornos, hay unos de madera, otros se ve como si fuera barro o algo así. Y la mujer está muy contenta y dice que esto es lo que estará bien en la casa que van a tener. Y dice él que si está loca, dice, esto debe ser vendido. Dice, si no, ¿con qué vamos a construir la casa? Ella se pone triste, pero como que sabe que tiene razón él. Entonces dice que... Solo se quedará con uno, es como un cisne hecho como de barro. No sé si es como un cisne o un pato, no sé, y se lo está escondiendo. Veo que dice el hombre que tienen que correr. Entonces están corriendo y se están yendo hacia donde ellos viven. Él está abriendo la puerta y ya ella entra corriendo. Y ya ambos están en la casa, están sacando igualmente todo lo que tienen en el morral y están colocándolos en la mesa y están poniéndole como un precio a las cositas. Están diciendo como cuánto lo pueden vender y a quién se lo pueden vender. Personas que tengan como ese gusto de este tipo de cosas. Están guardándolo todo porque acaba de llegar alguien. ¿Sientes que ella es Antonia? Sí. ¿Qué línea de tiempo es atrás referente a este 2022? 1700. ¿Qué parte lo logramas? Estoy en Francia. Francia. Muy bien, continúa. ¿Qué sucede? Sí, está entrando un hombre, pero que es amigo de este otro hombre y está trayéndole como una bebida. Y yo creo que su esposo le dice a, se llama Ani, le dice a Ani que, Anit, algo así, Anit. Le dice que vaya hacia atrás, que ellos van a estar ahí platicando. Está escondiendo el morralito con las figuras y está tratando de escuchar lo que dicen. Dice que, el hombre dice que hay una, hay un lugar en una parte de este, de este pueblo donde personas de este mismo pueblo que tienen, que tienen dinero, dice, van y lo esconden ahí. Dice, incluso hemos escuchado que, que guardias de, de, del rey, dice, colocan el dinero ahí. Dice, dice, es como si fuese una tumba de, de, de puros, como oro o materiales que son importantes. Dice, es como un cuarto, habla como de un cuarto y como que los entierran. ¿Sí me explico? Entiendo, sí. ¿Qué más sucede contigo? Ani dice, dice que, que, que tiene que decirle la dirección exacta de ese lugar. Ani está escuchando. Dice que, dice que solo lo va a llevar. Dice, no puedo decirte dónde está, yo puedo llevarte si, si tú vas a hacer el trabajo. Dice, necesito un porcentaje de, de esas ganancias. Siguen, ellos están tomando. Y, Ani sale del cuarto y dice que, ella también va a ayudar. El esposo se enoja y se levanta y le dice que, ella no tiene nada que estar escuchando de ellos dos. Dice que, se regrese a donde estaba o, o va a tener una golpiza, le dice. Dice, Ani está enojada. Dice que, que, pero que ella tiene que ayudar, dice. Y él le dice que es su segunda pertencia. Entonces, ella se regresa al cuarto y los hombres siguen planeando cómo van a llegar hasta este lugar. Veo que por la noche, ella, y están acostados ya para dormir y ella intenta como, sacar la información al hombre, pues el hombre está ya un poco tomado. Al esposo, pues, está diciéndole que, ¿dónde está el lugar? Y ella, él le dice que no sabe que va a llevar, o va a llevar, lo va a llevar este hombre. Dice, ¿pero por qué vas a ir solo? Dice, un lugar que tiene todo este tesoro. Dice, no creo que, no esté vigilado. Dice, precisamente, primero vamos a pasar. Como si estuviéramos pasando por el lugar, dice. Y, y después veremos quiénes están ahí, quiénes están custodiando el lugar. Entonces, está, y se están durmiendo a la mañana siguiente. Veo que el hombre sale, se ha levantado muy temprano. El hombre está saliendo y, y ella espera hasta escuchar la puerta para seguirlo. Veo que se, se estaba encontrando con este otro hombre, el que le habló de este lugar y, y están caminando. Annie sigue atrás de él. Están llegando hacia el lugar y hay, hay, hay dos hombres de los que están ahí custodiando el lugar. Y, y, y. Son como guardias. Dice que, ¿cómo lo van a hacer? Y dice que tienen que distraerlos primero. Veo que hacen un plan y, y no les funciona. Lo que hace que estos dos hombres estén persiguiéndolos a los dos. Los están persiguiendo y ellos están corriendo. Eh, se retir, se han retirado muchísimo de la zona. Veo que están y está llegando. Está, está adentrándose hasta este lugar. Es, es muy grande. Se veía como un cuartito, pero realmente es muy, muy grande. Además, hay unas escaleras en la parte de abajo. Veo que están como, eh, las pertenencias como oro. Eh, hay jarrones, jarrones como de barro. Y, y ahí está adentro, ¿sí me explico? Los jarrones tienen los nombres de las personas y, y, eh, pero Annie intenta agarrar uno y ve que está muy pesado. Ella trae como un costalito blanco, está, eh, vaciando el, el jarro y lo vuelve a poner y está vaciando otro jarro. Se está asomando y no hay nadie. Entonces, veo que está, está yéndose hacia la parte de abajo. Ve que hay como, está oscuro, pero ve que hay como unas antorchas. Una como que ya se está apagando y la otra, sí, está bien todavía. Veo que está viendo todo lo que está ahí abajo. Está leyendo algo que está en una pared, es como si ese oro que está allá abajo, eh, fuera de otros, de otros lugares, sí, me explico. Está leyendo que son unos regalos de, de otros países. Es como oro de, veo que dice como oro de España. Ese es el que le está llamando la atención. Esta, este jarrón es más grande. Eh, este, los jarrones eran así pequeñitos, pero este tiene un gran, como que volumen. Está metiendo la mano y está sacando. Son muchas monedas. Eh, veo que está yéndose a otro, eh, es que está esa pared y aquí a un lado hay un jarrón y de aquí al lado hay otro jarrón. Entonces, está adentrando y está agarrando también el otro jarrón. Y está corriendo hacia la parte de arriba para agarrar el costal y está bajándolo y está echando un jarrón de ese oro. Pero ya es muy pesado. Quiere hacerlo rápido antes de que llegue, eh, alguien, pero cuando intenta arrastrar el costal veo que está una, una entidad ahí, parece un reptil. Eh, se le pone enfrente. Le dice que eso no le pertenece. Y parece como, tiene, eh, tiene la forma, en este momento lo veo como de un, un fauno. Ah, ya entiendo. ¿Y cuánto mide? Dos metros y medio. Dos metros y medio. Muy bien. ¿Qué más le dice? Sí, le dice que a dónde lleva todo ese oro. Ella se asusta y está temblando y dice que va, va a, a, a huir con él, le dice. Y dice, pero veo que necesitas ayuda. Está agarrando en la bolsa, pero ella ve sus grandes dedos y está tomándolo así y lo está subiendo. Y le dice, le dice, has tomado un buen, un buen tiempo para llegar a hacer esto, dice. Y, y dónde está, dónde están los guardias, le dice. Como si no supiera. Le dice ella que se fueron corriendo, alcanzando a un par de hombres. Ella, de todos modos, como que trata de alejarse un poco de él. Está arrastrando la bolsa y le dice que, dice, yo puedo ayudarte. Le dice, o no. Le dice, puedo hacer que tengas un poco más de fuerza. Dice, quieres ver. Y él, ella le dice que, 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 que cómo lo haría. Y le dice que, ella solo le diga que sí y que él hará el trabajo. Y le dice, sí, está bien, mete la mano a la bolsa. Y le dice que le va a dar oro por hacer eso. Y él dice que, que no, no le interesa el oro. Pero que, que, que le interesa algo más. Pero que, no, en una ocasión, cuando vuelvan a encontrarse, dice. Que entonces, él, él le pedirá algo. Y ella le dice que sí, que no hay problema. Entonces, sí, ayúdame, le dice. Y él, este, fauno hace así con la mano y la bolsa le queda un poco menos pesada y se la puede poner aquí en el hombro. Entonces, está saliendo y está corriendo. Veo que, este, le pone como un rastreador. Es una bolita pequeña que la está siguiendo. O sea que, o sea que con esa conversa lo que hicieron fue hacer un contrato. Así es, sutilmente. Así es. Muy bien, continúa. Están, los, los otros dos hombres que estaban custodiando aquí están llegando. No alcanzaron a los otros dos. Veo que los otros dos están en la casa. Y Anía está entrando por la parte de atrás. Este, los, el esposo y el amigo están, están muy cansados. Están respirando así como jadeando y, y diciendo que no les fue bien. Que, que fue una pérdida de tiempo. Están enojados y en eso llegan y está aventando la bolsa. Los hombres la voltean a ver y voltean a ver el, el costal lleno de esto en unidas. Están, el, el esposo está abriendo esto, esta bolsa y se ríe. Y se lo enseña al otro. Se están riendo y todos se están riendo al mismo tiempo. Entonces veo que está pasando el tiempo y, y han comprado por fin como un, un lugar y cositas para hacer la casa que ella siempre había querido. A un, a un porcentaje se lo dieron al otro señor y ellos se quedaron con, con buen, buen oro también. Están haciendo una casa muy grande. Están escondiendo, hay una parte, la parte de atrás antes de llegar a la puerta para salir al, a la, al, como al, al jardín de atrás. Y hay, hay, hay unas, unas tablas que se levantan y ahí están escondiendo el oro. Veo que, eh, como que ellos nunca habían, había, eh, estoy escuchando que ella está diciendo que por fin van a poder, como, como tener intimidad, como que no lo habían hecho anteriormente porque sabían lo que significaba. Así me explico, como tener hijos y, y, y no estaban como en esas condiciones. Eh, veo que están teniendo una discusión de que, o que ella dice que por fin van a saber qué es lo que se siente y él está como agachando la mirada y. Y ella le, le, le dice que, que por qué, que por qué, por qué está así, dice. Entonces ella tiene como un presentimiento, como algo y le dice que sí, él estuvo ya con otra mujer. Entonces él le dice, él le dice que sí, entonces están discutiendo y está diciendo que hace cuánto que estuvo con otra mujer, si, si hace poquito que, que ellos están juntos y ya él le confiesa que la engañó. Dice, dice él es que tú no querías estar conmigo, dice, tú no, dice cualquier persona hubiera, si hubiese tenido un hijo, dice, sale adelante, dice, cuando has visto aquí que, que ninguna persona salga con sus hijos adelante, están discutiendo. Se toman muy, muy buen rato peleando por, ella le pregunta que quién era la mujer y él le dice que era una, una chica que conoció en un lugar y, y ella le pregunta si aún se ven. También él le dice que no, que no, que no, que no se han visto y le dice ya que cuánto tienen ya no viéndose y dice, dice él que como dos semanas. Ella está muy triste, está muy desconsolada, llora mucho, pero él, él se hinca y le dice que miren lo que han logrado, dice, mira todo esto, le dice, mira nuestra casa, dice, era tu casa soñada, dice que él ama, dice, yo te amo, dice, si yo no te amara, dice, yo no, no estuviera aquí en este momento contigo. Dice, 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 yo me hubiera ido con cualquier otra mujer, dice, sin embargo, yo te amo y por eso estoy aquí. Entonces, este, ella está como que teniendo ese sentimiento, le dice él que olvide el pasado, que vean el presente, que miren la casa, dice, dice, ahora que tú y yo vamos a poder tener, intimidad, dice, entonces ya no la voy a buscar a ella, dice, igual era para lo único que la buscaba, dice, entonces ya no, ya no voy a estar con ella. Entonces, Annie como que acepta eso, entonces, están besándose y van a tener la intimidad. Veo que es cuando, cuando terminan, veo que ha quedado embarazada. Cuando terminan de eso, está levantándose ella, está yendo por agua. Veo que está oscuro la parte de donde está la cocina y veo que está, el fauno está ahí. Ella está tomando agua y cuando se voltea lo ve, está, se asusta, pero lo reconoce. Y él se acerca, pero veo que se acerca como si fuese muy viejo, como que camina como si fuese un viejo y como que todo le truena. Como, no sé, parece como muy extraño, como si, sí, como que todo le trunara. Y, este, se acerca y le dice que sí se acuerda de él. Ella le dice que sí, está asustada, pero le dice que sí. Y le dice que ha venido a reclamar lo que ella le debe. Y le dice que, que, que es eso que... Y él está, él se acerca más y ella está cada vez más asustada, está temblando. Veo que le están como que haciendo hormiguitas en las, en las piernas. Dice que va a nacer un hijo de su vientre. Dice que lo quiere para él. Ella está como asombrada y dice que, que no puede ser, que es la primera vez que, que tiene como relaciones. Dice que no puede estar embarazada y dice que, dice él que sí, que así es, dice, y cuando él nazca, vendré por él. Dice, y tú me lo darás. Dice que le va a poner... Como, como, Braham. De nombre Braham, algo así. Abraham o Braham. Y dice que... Dice que se lo va a dar. Entonces ella está corriendo hacia la parte de arriba. Está corriendo hacia el cuarto y el esposo se despierta y la abraza. Entonces ella cierra los ojos, está en la cama, cierra los ojos y está como que teniendo pensamientos de que quizás es lo que está viendo no es real y que solo ella se lo imaginó por la adrenalina del momento en el que estuvo robando el oro. Entonces abre los ojos y está ahí a la cara, de cara a cara, está, 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 este, este, esta entidad y le dice que, le dice, le pone la mano así aquí en la nariz y le dice que, que recuerde. Ella cierra los ojos y los vuelve a abrir y ya no está. ¿Cómo lo ve ella a ese fauno? ¿Como orejas largas, cachos? Ah, sí, sí, sí. Tiene aquí dos cuernos, pero para atrás los tiene como si fuese un caracol. Aquí como muy frentón, los ojos grandes, su boca es como pequeña, pero tiene los dientes como afilados, es color como cafecito, tiene como, su ropa es como café también, pero pareciese como naturaleza, como árbol. Yo lo estoy relacionando como, como con un árbol, si me explico. Ya, entendí, ok. Muy bien, continúa, ¿qué más sucede? Sus pies son como, como de chivo, como una cabra, algo así. Veo que la luz está adelantándome el tiempo, ahora sí, estamos viendo el momento, han pasado dos semanas desde que el bebé ha nacido y el esposo le dice que, que, que entonces lo va a llamar, como, Carlos le dice como, Carlos le dice como, Carlos le dice, vamos a llamarlo así, Carlos, dice ese nombre de los reyes, dice él, es un, es un niño. Bueno, ella le dice que está pensando en otro, en otro nombre y dice que, que le dice, pero ¿cuál nombre? Le dice, Abraham. Dice, dice ese nombre, dice, pues, dice está, es fuerte también ese nombre, pero me gusta más Carlos, dice, y, y se retira, el hombre se está yendo, como que ya tiene un trabajo, está yéndose y ella está, está sentada, como en una sillita, viendo hacia afuera, y en ese momento veo que se aparece, este, a un otra vez y le dice que, que entonces, que ha decidido, dice que si no le da el niño, dice, si no me das el niño, perderás todo esto que yo te he dado. Ella le dice que ella, que ella, que él no le ha dado nada, que esta casa ella la construyó con el dinero que ha robado, dice, pero si no fuera por mí, no hubieses llevado nada de este dinero, de este oro, le dice, dice, si hoy me niegas al niño, mañana todo esto se derrumba, dice, todo esto se caerá y no tendrás más donde vivir, dice, dice, incluso me llevaré a tu esposo. Ella se, se asusta y, y por las amenazas, porque ya no le está hablando como, como normal, como, con una voz tranquila, sino que comienza a hablarle con una voz fuerte, y además, como que el, el interior de sus ojos está cambiando oscuro, como que la quiere asustar, símplico, como que si, aquí, se volteara a algo negro que está dando vueltas con rojo. Entonces, ella, entonces, ella voltea a ver al niño y le dice que qué va a hacer con él y dice que no se preocupe. Dice, dice, no, dice, no te preocupes, dice, no, no es que voy a hacer yo con él, sino que vas a hacer tú con él. Le dice que lo acompañe, está caminando atrás de él, hacia la parte de atrás de la casa. En la parte de atrás hay como un, un cuartito donde el, este, el esposo hace como cositas de madera. Entonces, se están metiendo a ese cuartito y el, el fauno le dice que se la entregue ahora. Ella está subiendo, le dice que así no lo quiere. Dice que necesita su, su espíritu, le dice. Le dice ella que, que como su espíritu no entiende y le dice que se deje de, como de tonterías y que ahí están todas las herramientas que ella necesita. Entonces, veo que ella no se anima, no se anima a, a, a desencarnar al niño. Así que le dice, este fauno le dice que ella ha roto el contrato y que, que tendrá sus consecuencias. Dice, dice que así no le haya dado a su hijo. Dice, me llevaré algo que tú amas. Veo que se desaparece este fauno y ella se va corriendo hacia la parte de, de enfrente. Está pasando por las dos puertas, está corriendo hacia donde trabaja el, el esposo. Y veo como, cuando llega, llega junto con el niño, le dicen que no está, que no llegó, que nunca llegó el día de hoy. Entonces, veo que encuentra como a uno de sus compañeros con los que él más ha, ha estado. Y le dice que, le va a decir la verdad, dice que, que todos los días llega tarde por, por irse a una casa. Y dice que le va a dar, le va a decir dónde es. Entonces, está yendo hacia ese lugar y está, está, está con la mujer con la que la engañaba. Ella se adentra a la casa, veo que no hay, no hay seguro ni nada y está viéndolo. El niño comienza a llorar y es como el esposo se da cuenta que, que ella está allí. El esposo se levanta y está diciéndole que, que no es lo que está viendo y esas cosas que dicen los que engañan. Y luego, ella se está yendo con el bebé, está muy enojada y está diciendo que, que está como llamándolo con la cabeza. Este fauno le dice, pero no le dice fauno, le dice monstruo, le dice monstruo, dice, está bien, dice, si te puedo dar algo, te voy a dar a ese hombre, dice, pero hazlo tú, dice, llévatelo a él. Así se lo está diciendo con la mente, con la esperanza de que lo escuche, la escuche. Entonces, está llegando a su casa ella, está cerrando la puerta y para que él no entre, él va, va sin camisa, pero sí trae como un pantalón y está tocando y le dice que, que le abra, por favor, que hay que hablar y que. Veo que está apareciendo el fauno y le dice que, le dice que sí es correcto lo que escuchó, dice que sí, le está dando a él en lugar del hijo y ella le dice que sí y dice que entonces necesita, necesita un favor, dice, si se va a llevar a este hombre. Y le dice que sí, le dice que sí, ella está muy enojada, ella dice que sí, pone el bebé en la cama y el fauno está adentrándose a ella, ella está abriendo la puerta y está dejando entrar al hombre, pero ya no es ella, sino este fauno, si me explico. Se transforma completamente. Y quiero poner un paréntesis, cuando llegué a la casa, ahí había un ser a un lado de ella que se neutralizó, pero estaba hecho como, como si fuese un palo, como si fuese madera, como, como un insecto de esos de madera, ¿sí me explico? Y sientes que sí, siento que es el mismo. Y sientes que es el mismo fauno, ha entendido, muy bien. ¿Qué hace ella en ese momento con esa ira y con ese fauno adentro? Sí, veo que está ella diciendo que se siente a la mesa, le dice que hizo una comida muy deliciosa, pero ya no es ella, yo veo que nada de sus palabras es ella. Está sentado él y ella lo está besando, le está diciendo que lo ama y que claro que lo va a perdonar, que esa mujer no es nadie para ella. Veo que el niño comienza a llorar, está llorando, pero no le hace caso y le dice que le haga caso al niño, pero ella no. Le dice que ese momento es de ellos, lo está abrazando por la parte de atrás y veo que le está haciendo como, como así, como que le tuerce la cabeza. Quick, se oye muy feo. Y ahí dice. Está desencarnando. En el momento que desencarna, está saliendo un poco de él, de su aspecto físico, sale un poco y en ese momento el fauno está saliendo rápidamente y está, además de la energía que hay aquí, o sea, la tecnología que hay para absorber la energía negativa, él está tomando este aspecto físico y se lo lleva. Y la Ani cuando siente el jalón, porque sintió un jalón cuando el fauno salió, cae para abajo y como si no tuviera fuerzas, está tratando de ir hasta donde está el bebé, abre la puerta, como que no sintiera las piernas, está subiendo hacia la cama y está haciendo que el bebé se calme. Como que no, no, todavía no le cae y lo que hizo, si me explico, como que no, todavía no entiende. Ese, ese esposo que ella acaba de asesinar por medio de este fauno, en la línea actual, es su, es esposo. Sí, así es. Va a entender. Muy bien, continúa. Vamos más adelante en el tiempo, ¿qué sucede con ella después de ese suceso y después de haber sellado ese pacto con ese fauno? Uno, dos y tres. Sí, veo que en este momento tiene una mujer que la está ayudando, el niño ya está más grande, tiene como unos seis años, está corriendo todavía por la casa. Ella tiene esta mujer que la ayuda y la mujer es mayor, le dice que debería buscarse un hombre que es muy malo ser viuda y tener un hijo. Dice que hay muchos hombres muy agradables que incluso también son viudos. Dice, tú puedes tomar lo que tú quieras. Dice, además eres muy bello. Dice, ella dice que no quiere como volver a casarse, volver a tener un hombre y dice la mujer mayor, dice que cuando sea mayor, dice que se lo va a agradecer, dice mírame a mí, dice que se miren en su espejo, dice que ella tiene como 58 años, dice. Y no tengo a nadie, dice, nadie está conmigo, dice, yo me voy de aquí, sí, estoy sola, porque mis hijos ya tuvieron, ya tuvieron sus esposas y ya tienen sus hijos, dice, pero yo sola. Dice, si me hubiese vuelto a casar, estaría llegando y estaría mi esposo conmigo. Entonces ella está como, como que empieza a tomar esa idea y dice, bueno, voy a buscar. Entonces esa noche cuando ella toma como esa iniciativa de buscar a alguien, está el faun regresando y le dice que sí, lo extraño. Ella le dice que no, está asustada. Dice, después de ese momento, dice, te deje en paz como has vivido todos estos años. Y ella le dice que ha vivido muy bien y dice, bueno, deberías agradecerme. Y dice, le dice gracias a ella, pero asustada, como que le quiere dar por su lado, si me explico. Entonces este fauno le dice que ha escuchado lo que, lo que ella ha dicho, que necesita a un hombre a su lado y dice que él tiene el correcto. Ella le dice que no puede como que hacer todo lo que le diga, ni tampoco él puede escoger lo que ella necesita. Y dice que él no está haciendo las cosas para que, para que ella esté mal. Dice, al contrario, dice, me importas, le dice el fauno a ella. O sea, me importas y, por eso he buscado al más importante y al más bueno y el que va a cuidar a tu hijo y lo va a enseñar a ser un gran hombre. Y le dice que lo acompañe. Pero veo que, veo que está haciendo como, le dice que se acueste, se está acostando y veo que está, es como si saliera, como dicen al astral. ¿Sí me explico? Vaya, entendí, o sea, que no es físico, sino que es en otra forma. Cuando salen. Veo que está, cuando se acuesta ella, le dice que esté tranquila y en ese momento él toma la mano y como que la jala, la jala y así es como ella sale de su cuerpo astral, como dicen. Saca, saca su cuerpo, su aspecto físico, el doble cuántico y se lo lleva. Así es, lo saca y están saliendo por la ventana. Ella está muy asustada, nunca había, nunca había visto algo así y están volando. Él está diciendo que, que no se asuste, dice que, que observe todo. Veo que ella observa el cielo como, como de otro color, como azul con morado, como un azul muy profundo. Y dice, le dice que donde están, que parece, parece el lugar, o sea, la ciudad, pero que, que no se ve igual. Él le dice que ese es un, este es otro regalo que él le tiene a ella. Dice, están llegando hacia una casa muy grande y hay un hombre ahí muy elegante, muy, tiene el cabello hasta aquí y tiene sus ojos verdes, es muy, es muy blanco, parece, es muy guapo. Y está muy bien vestido y, y, y está muy guapo. Están llegando y ella lo pone, ella, él la pone enfrente de él y le dice, míralo. Y dice que es más joven que ella, le dice, es mucho más joven que yo, dice, sí, pero él en cuanto te vea se va a enamorar. Dice, necesitan estar juntos, dice. Dice, son una gran pareja, el, el hombre se está viendo en un espejo y es muy bien parecido, sabe, él lo sabe, por eso se observa tanto. Y está saliendo de su recámara, está saliendo, saluda a su madre y dice, mira, es, es, es familiar, es, es, es delgado, le dice. Dice, es muy bien parecido, dice, 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 además es, es dueño de, bueno, su, su mamá es dueña de un, de un lugar, no, no. Es como unas, como una biblioteca, algo así, y como biblioteca, bibliotecas y cafeterías, algo así. Dice, y tienen mucho dinero, dice, te imaginas esa cantidad de dinero contigo. Dice, y ella como que, ella como que, ella lo, lo está observando, lo observa como, está comiendo y ella se está enamorando completamente de él. Ella acepta, le dice que sí, que está bien, entonces regresan, pero no regresan volando, sino que, como que, como que así, en un segundo ya están en la recámara. Dice, le dice que regrese a su cuerpo y que vaya en busca de él. Vamos más adelante en el tiempo, vamos a momentos antes de la muerte de Antonia, que en esa vida se llama Ani. ¿Qué fue lo que sucedió? Uno, dos y tres. Veo que está subiendo una torre de algún lugar, no es un castillo, pero es una torre, y está subiendo las escaleras, pero para atrás, o sea, viene este fauno diciéndole muchas cosas, diciéndole que, que ella se lo prometió, él le ha dado todo, le ha dado, le ha dado un nombre, le ha dado un hijo, le ha dado la riqueza, le ha dado la casa, le dio todo, y ella sigue subiendo las escaleras para atrás. Están llegando como una ventana, ella está asomándose a ver si puede brincar, pero está muchísimo, muy alto, el fauno le dice que, que solo le está pidiendo lo que lleva en el vientre, dice, dice, tú ya tienes un hijo, dice, porque no puedes darme el que ya, el que viene, eh, está, estoy pausando la situación, esto, es que ella sí logró casarse con este hombre, este hombre se llama Carlos, eh, está embarazada, están casados, eh, el, el niño que ella tiene, ella tiene, eh, siete años, no ha pasado mucho, eh, Carlos sí se enamoró de ella, entonces se casaron, y por eso están teniendo este hijo, bueno, tiene como quizás unos tres, cuatro meses, entonces, el fauno, como ella no le quiere dar el niño otra vez, el fauno la, la estuvo, eh, en este lugar, la está diciendo que por qué no le quiere dar ese, sí, 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 todo eso que les platiqué, entonces dice el fauno que, entonces se llevará algo más, ella le dice que, que no puede llevarse a su esposo, dice que la, lo ama con, con todo el corazón y que, y que le puede dar cualquier otra cosa menos a su familia, y le dice, dice, está bien, dice, cualquier cosa menos, y le está nombrando el, el, el bebé del vientre, el, el niño, y a Carlos, el esposo, y le dice, sí, cualquier otra cosa, y dicen, eh, veo que su cara se está transformando completamente, y como en un demonio, abre la boca, súper feo, y ella se asusta, y pum, se cayó, su cara se está, se desarmó, y está desangrándose, y solo se queda viendo hacia arriba, como que tiene unos, diez segundos de, aún conciencia, y está desencarnando, veo que este, este, este fauno se convirtió, se ha convertido como en una anaconda, está enorme, está rodeándola, y, y, mientras ella todavía aún está observando, sí, me explico, o sea, esto pasa en los diez segundos que ella tiene todavía conciencia, ahí la gente se empieza a juntar, y listo, este se la lleva. Se desencarna. También se está llevando el bebé. Esa es la, la gran trampa de las entidades, que prometen cosas, cumplen las cosas, les dan riquezas, todo lo que ellos necesitan, pero a cambio siempre piden la vida de, de diferentes personas, y ahí es donde se complica ya, esos tratos que se hacen con las entidades, sutilmente se hacen, sin el conocimiento, y ese es el producto de lo que sucede. Muy bien, vamos a línea de tiempo actual, volvemos al lado de Antonia, uno, dos, y tres. Aquí estoy. Muy bien, cuéntame qué ves en Antonia. Sí, veo que tiene dispositivos. Dispositivos. Muy bien, ¿ves el hijo de cuarenta y tres años? Aquí llega. Muy bien, ¿qué ves en él? Tiene un reptil adentro. Un reptil, ¿sale del cuerpo neutralizado por la luz, cómo lo hace? Sí, listo. Muy bien, ¿cuánto mide? Dos veintiocho. Dos veintiocho. Muy bien. ¿El nieto de dieciséis años? Aquí está. ¿Qué ves en él? Sí, traía, pareciese como, como un demonio, pero lo sacan y están colocándolo en una burbuja, van a, van a colocar a los electromagnéticos y casco, es un reptil. Es un reptil. ¿Qué tenía apariencia de demonio? Ajá. ¿Cuánto mide? Uno ochenta y cinco. Uno ochenta y cinco. Muy bien. La señora Antonia tiene otro nieto. De nueve años. Pregúntale a la Lucía si es la misma jerarquía, ¿lo tiene? No. No lo tiene la misma jerarquía, lo tiene otra, entendí. Sí, muy bien. ¿Qué más entidades hay en la casa? Solo este también de, que parece un palo. El fauno. Muy bien. ¿Ya se convirtió en su, en su aspecto original? No. Muy bien. ¿Se convierte en su aspecto original uno, dos y tres ahora? Sí, es un reptil. Es un reptil. ¿Cuánto mide? Mide casi tres metros. Tres metros. O sea que este reptil era el que se mostraba como un fauno. Sí, cuando yo lo vi, yo lo vi primeramente como un reptil y después él tomó la forma del fauno. Me entiendo. Y así fue que se presentaba a Antonia en esa línea de tiempos. Así es. Muy bien. Se les trae la información a este reptil de tres metros. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Sí, está extrayendo la información. Listo. Muy bien. Con esa información, pregúntale a la luz el nombre de ese reptil, por favor. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Por favor, es cambio. Uno, dos y tres. Finoc, ¿me escuchas? Sí. Eres el jefe ahí de la casa. Así es. Fuimos a una línea de tiempo atrás en el año 1700 en Francia y estuviste al lado de Antonia. ¿Es así? Correcto. Lo curioso es que te presentabas como un fauno. ¿Qué de curioso tienes? ¿Por qué? ¿Por qué tornarse en ese aspecto? ¿Cuál fue el motivo? Se hablaba mucho de ellos. Duendes. ¿En ese tiempo eran populares, por así decirlo? Así es. Ah, entendido. Entonces, tomaste esa forma para ser popular y que ella te identificara. Correcto. Vimos que hiciste varios contratos con ella en esa línea de tiempo. Demasiados. Y esos contratos percutieron en la línea actual. ¿Es así? No sé de qué me hablas. O sea, que esos contratos permanecen actualmente. O sea, que según lo que tú dices, hasta que este holograma existe, ella tendrá esos contratos. Y si se hace otro, entonces todavía existirá, mientras nos pertenezca. Entendido. O sea, ¿qué piensas que este holograma va a tener su fin, su extinción? ¿Por qué no? ¿Y podrá ser pronto o se demorará? Pronto para mí, se demorará para ustedes. Entendido. Muy bien. Pregúntale a la luz, ¿cuántos implantes le tienen a Antonia, por favor? 75. 75. ¿Cuántos implantes le tienen al hijo, por favor? 86. 86. Y al nieto, de 16 años. 24. 24. Muy bien. Con esa información que se les trajo de la cabeza de este rectil, pregúntale el nombre de la jerarquía a la luz, por favor. Cruz, 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 c-r-u-z, cruz, meneki. es con una Y al último Cruz Menequi Cruz Menequi, ¿así se pronuncia? Sí, Cruz Menequi Bueno, muy bien ¿Planeta, nombre? Meyaquín Muy bien Muy bien, se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Cruz Menequi Sí, es un Draco Muy bien, ¿cuántas cabezas? Tiene tres cabezas y tiene una altura de 83 centímetros perdón 83 metros ¿Qué color? Tiene un color como aquí en frente un poco beige claro y acá atrás un rojo un rojo como 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 primero como muy muy rojo y acá en estas partes es como un tinto como un vino tinto como así como el que se junta con el blanco es este como rojo tinto como ciruela Entendido Pregúntale a la luz ¿En qué parte de la cuarta dimensión está, por favor? Media alta está Media alta Muy bien ¿Cuántos planetas tiene este Draco? Por favor 14 14 14 planetas ¿Ves algún tipo de defensa que tenga este Draco? Tiene tiene algo en la mano es como si usara como no es un bastón es como como algo como si fuese un tridente pero no es un tridente si me explico o sea es de su tamaño pero lo trae lo trae en la mano no sé si sea para congelar o algo Claro seguramente algo algo tiene muy bien ¿Ves portales ahí en la casa? Sí ¿Cuántos? Hay tres portales solamente Tres portales Muy bien se abre un portal y desciende todos los humanos los que sean necesarios para esta misión ¿Me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor? Sí están rodeando el portal y están verificando los que están llegando Listo todos aquí Muy bien excelente les agradeces por la asistencia por favor verifican los tres portales ¿Cómo lo hacen? Sí están yendo hacia donde están los portales verificando las coordenadas uno va hacia la jerarquía y los otros dos van hacia otros dos planetas solamente Muy bien entendido Muy bien los humanos los crean los portales que hacen falta para llegar a los catorce planetas ¿Cómo lo hacen por favor? Sí están emanando luminiscencia creando portales con las coordenadas Listo los once Muy bien excelente Muy bien nos llevamos a estas entidades entramos por los portales se hace burbuja en cada planeta se detiene el tiempo y se captura a este draco ¿Cómo lo hace la luz por favor? Sí toman toman a las entidades están están colocándolas en frente de mí Es que huele como humo pero no sé si es de aquí o es que el vecino está quemando algo porque normalmente sí lo hace Pregúntele a la luz si es en la casa de Antonia o es en tu casa por favor Sí dice que es aquí Ah, entendido Muy bien Muy bien Continuamos Están emanando luminiscencia hacia mi nariz los pulmones Listo vamos a entrar Entramos se detiene el tiempo los humanos los esparcen rápidamente otros van directamente con la jerarquía emanando luminiscencia en cuanto están en este planeta están emanando esta luminiscencia encerrando en una burbuja completamente a la jerarquía la jerarquía alcanzó abrir las alas solamente se le están devolviendo a su lugar están colocando a los electromagnéticos por la parte de atrás también aquí se le cierra junto con las alas veo que en este como tridente no sé cómo llamarlo es un parece un como tridente están emanando luminiscencia encerrándolo en su propia burbuja lo están separando de la mano de la jerarquía lo están separando y están colocándolo afuera de la burbuja de él lo están subiendo hacia la parte superior unos humanos los lo custodian y estos están volviendo están acomodando a los aros electromagnéticos colocan los aros perdón los cascos y en las otras entidades están colocando aros y cascos y en los otros planetas siguen neutralizando listo todos neutralizados excelente muy bien se les trae la información a este draco de sus cabezas como lo hace la luz se les trae la información listo muy bien con la información vamos rescatamos los humanos los atrapados se deshacen las cámaras y empiezan a salir como lo hace la luz por favor si están yendo por ellos están empezando a salir están repotencializándolos también salen los aspectos físicos comienzan a hacer fusión una vez repotencializados ok siguen saliendo listo todos perdón todos repotencializados y fusionados excelente se unen a nosotros si muy bien con esa información que se les trajo al draco pregúntale a la luz que ese bastón o tridente como tú lo dices para que servía sí tiene una es que está parece como una pinza de cangrejo así pero es de como como pura tecnología así me explicó tiene como algo verde y es blanco con negro está como así y aquí como que lo que tiene aquí hace que dispare algo le estoy preguntando a la luz y dice que sí se deshace completamente a donde él apunte o sea que puede eliminar las entidades o lo que él desee con ese con ese bastón báculo puede decirse así muy bien muy bien pregúntale a la luz si se puede hacer intercambio con este con este draco adelante dice la luz dame un momento con él por favor es cambio uno dos dos y tres prosmenekin escuchas si te escucho tenías un reptil en el holograma ese reptil tiene como nombre finoc lo tienes ahí al frente si lo es sí y finoc tenía un aspecto físico por varias existencias o vidas humanas en las cuales hizo en una de ellas en el año 1700 hizo unas unos contratos con ella que esos contratos los hacen los seres humanos inconscientemente o sea muy sutilmente ustedes hacen los contratos con nosotros con solo una palabra estamos dentro correcto pero no debería ser así sería ser entonces como debería ser humano pero es que ustedes sutilmente lo hacen sin el ser humano saber que están haciendo siempre debe avisarse siempre debe avisarse siempre avisamos antes de ser el problema de los humanos es que no miran más allá o sea que ustedes siempre se les avisa así sea una intuición así sea como ustedes se llaman esa intuición o sea que ustedes están apelando a la inocencia de nosotros quiero decir de que utilizan nuestra inocencia porque no vemos más allá y esa inocencia la utilizan para hacer contratos es así inocencia muy bien pues yo inventé tus palabras que estás usando contra mí yo te di el vocabulario humano como no voy a saber de lo que hablas hablo de la inocencia del humano pues desde el primer humano después de la gran falla no hubo inocencia ustedes siempre necesitan más son ambiciosos no hay inocencia incluso en la primera mujer no hubo y no hay hasta el día de hoy no hay humano que no obtuve para un bien propio no hay inocencia humano o sea que lo que quiere decir es que nosotros somos más perversos de lo que creemos correcto así están diseñados son como animales 98% son instintos humanos así es como están creados no importa qué educación tengas seres son humanos cuando hablas de que somos que somos animales quiere decir que no tenemos raciocinio o sea que no tenemos ninguna pizca de conocimiento eso es lo que te refiero el conocimiento se ha dado humano no pongas palabras en mi boca el conocimiento se ha dado a los humanos conforme va pasando el tiempo la tecnología se ha dado se ha avanzado pero esto no quiere decir que no sigan siendo animales del holograma son los más inteligentes que pueden hablar que pueden razonar o sea que somos de lo que estoy hablando o sea que somos una especie de animales para ustedes pero con un grado de intelectualidad por así decirlo no te consideras un animal humano pues nos nos han hecho con 98% reptil entonces lo eres y ustedes como se catalogarían dioses dioses somos sus dioses y según eso nuestros dioses son los que nos causan tanto daño porque usted tiene la información como está Antonia por ejemplo ese aspecto físico con un sinnúmero de enfermedades por decir algo tiene en este momento tiene 10 patologías diferentes que le causan a ella dolor constante y eso Dios es tu Antonio correcto no me suena el nombre yo no puse ese nombre bueno digamos que Antonina para que me entiendas correcto humano o sea que tú eres el dios de ella y el dios de ella la tiene como la tiene padeciendo una cantidad de enfermedades una cantidad de patologías de dificultades o sea según eso nuestros dioses son los que nos causan esos esos males es así humano ustedes tienen el total de libertad ella debe recordar lo que comía nosotros nos encargamos de esas comidas y ustedes solamente se alimentan por rápido por comer rápido por beber algo dulce nosotros ponemos esos alimentos y ustedes los consumen eso es lo que los daña humano pero así como te digo que nosotros siempre decimos todo así mismo está escrito en cada alimento el ingrediente nosotros no hacemos nada no ocultamos nada humano todo está ante sus ojos pero ustedes no lo quieren ver entonces dime humano quién se enferma sí mismo sí yo le entiendo lo que quiere decir por ejemplo un ejemplo muy claro el cigarrillo en cada caja de cigarrillo dice que es perjudicial para la salud ¿cierto? la persona que lo foma sabe que se está enfermando y puede morir con un cáncer pulmonar ¿cierto? por decir algo y se ríen de las imágenes se ríen y juegan entonces dime quién perjudica al humano si no él el mismo pero qué tal si ese producto no existiera ¿por qué lo colocan ahí? porque ustedes sutilmente necesitan enfermar a los cuerpos colocando esos productos y esos elementos para nosotros decidir eso es lo que tú estás diciendo nosotros decidimos si nos enfermamos o no es verdad pero lo colocan porque saben y apelan a las necesidades del ser humano es una necesidad del fumar humano estamos metidos en una cárcel yo te pongo a ti en un cuarto con unos cigarrillos y un encendedor los fumarías pues yo no porque yo nunca lo he hecho entonces humano pero hay personas esa es tu decisión al igual que a todas las demás personas que aquí existen son sus decisiones pero es que eso existe yo le entiendo eso existe como existe una silla como existe esta tecnología de la que estamos hablando es su decisión humano pero yo le entiendo lo que me quiere decir es su decisión humano no nos culpes por decisiones de los humanos correcto pero quiero decirte algo una persona que ha sufrido bastante porque le han matado sus familiares porque ha pasado por dificultades económicas una cantidad de cosas y desastres que pasan este holograma pues a esa ansiedad y esa depresión que causa esas reacciones pues la persona tiene que acudir a algo y ahí es donde acude a esas cosas cierto entonces ustedes colocan exacto humano mira lo que estás diciendo no hay necesidad de acudir a ninguna sustancia por lo que ha sucedido mira tú ya lo ves normal tú dices que a consecuencia de esas de esas cosas que le han sucedido lo tiene lo dices tú tiene que acudir a sustancias es incorrecto humano correcto pero nosotros ponemos las cosas y ustedes las usan a su favor o a su contra como es que no me estás reclamando por y por haberles entregado esta tecnología de la cual tú me estás hablando porque me reclamas de la comida dañina si es lo mismo lo que es esta tecnología dime porque me reclamas por las cosas malas y no por esto que te favorece qué tal si no existiéramos acá qué tal si ustedes qué tal si ustedes no nos hubieran secuestrado en nuestros planetas de origen y nos hubieran colocado en esta cárcel qué tal que no hubiera sucedido eso pues no tuvieran estos animales acá experimentando con nosotros colocándonos toda esta cantidad de cosas que han creado para qué para perjudicarnos y decir de que es culpa de nosotros sabiendo que estamos metidos acá en contra de nuestra decisión o no es así ok o nosotros decidimos estar acá no lo decidimos fueron ustedes haz cambio con Denise uno dos y tres ahora haz cambio Denise me escuchas Denise me escuchas sí la luz activa de sus cabezas el llamado de todas las bestias y las naves en cuanto llegan son eliminadas y también se eliminan los de los 14 planetas al mismo tiempo cómo lo hace la luz por favor sí están activando el llamado comienza a hablar y están empezando a eliminar las entidades que están aquí también las de los otros planetas están llegando y están siendo eliminados están llegando portales y naves y llegan naves muy grandes nodrizas y también son eliminadas junto con las entidades que vienen dentro los humanos los hacen un escaneo en el planeta y en los otros planetas también laboratorios siguen llegando y siguen eliminándose listo todos eliminados muy bien excelente te sacan a ti y sacan a este draco del planeta cómo lo hace la luz por favor sí nos sacan a ambos listo muy bien se eliminan los 14 planetas al mismo tiempo cómo lo hace la luz por favor sí están saliendo de los planetas están emanando luminiscencia hacia la burbuja hacen que sea más pequeña inyectan luminiscencia en cada planeta y hacen que tenga esta explosión la burbuja la disminuyen hasta que se eliminan por completo los humanos los vienen con nosotros muy bien excelente tenemos ahí a Cruz Menech y Draco sí aquí está se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido cómo lo hace la luz si están colocándolo enfrente están abriendo sus palmas sacando las diferentes copias de líneas de tiempo de él también de una forma vertical están cerrando las palmas rápidamente también de forma vertical hasta que se cierran se elimina el Draco está saliendo luminiscencia como una ráfaga de luz que sale vertical horizontalmente y esta regresa muy bien excelente llega llega ahí Antonia sí si hace el llamado del humano luz se verifica por favor aquí está verificado muy bien pregúntale el nombre por favor burgo me lo letras por favor B de burro sí U H R B otra vez U M muy bien dimensión 24 24 muy bien llega también el hijo y el nieto de 16 años aquí están si hace el llamado a los humanos luz se verifica verificados muy bien les pides el favor que si retiran los implantes del hijo del nieto cómo lo hacen por favor sí están empezando a retirar de la cabeza veo en el hijo tiene algo que aquí en la nariz es como si le estuviera retirando así como si se las hicieran para atrás está retirando algo que tiene por dentro que hace eso lo está retirando y está esto mismo tiene tiene la señora Antonia está retirando de la espalda y retiro del pecho del corazón retiro de los pulmones de los riñones se retiró el área sexual retiro de rodillas la parte de atrás de las piernas también pantorrillas y está retirando de los pies están retirando algo de la sangre de ambos suben su vibración listo muy bien excelente les agradeces por por esa maravillosa asistencia pregúntale a la luz por favor si en esta misión se pudo rescatar el papá de Antonia que murió hace 34 años si está aquí excelente muy bien bien y la hermana que murió hace 44 años no ella no está aquí no está pregúntale a la luz si es posible que esté en el hologramo no hay información dice la luz no hay información muy bien el papá se acerca Antonina o Antonia por favor la reconoce si es un humano luz ya está funcionando se le agradece por la liberación y está está y saliendo hacen esto la separación todavía se abrazan los humanos los están haciendo una burbuja que los rodea la señora Antonia está diciéndole que está hablando sobre esto sobre la luz y le dice que él es humano luz y que lo va a llevar a donde a donde la luz le dice se se abre la burbuja y el humano luz le está extendiendo la mano a él y se hace fusión nuevamente se va a retirar dice que es de la dimensión diecinueve dimensión diecinueve muy bien y se retira si se abre un portal y se va listo muy bien excelente los humanos los que fueron liberados ascienden te despides de ellos les agradeces por la asistencia si nos agradecen y se retira muy bien los humanos los que que nos asistieron se quedan con nosotros cien mil humanos luz el resto asciende y les agradeces por la asistencia se retira muy bien vamos a hacer contacto con el médico le dices cómo llega y cómo es verificado por favor si se abre un portal el desciende y lo verifica listo muy bien excelente se le transmite la información de de Antonia le dices que tiene gastritis problemas con el reflujo tiene problemas con el intestino siente ardor el colon irritable hemorroides sinusitis o presión en la espalda en el pecho en la cadera mucho dolor y deba hacia las piernas cansancio insomnio depresión ansiedad que dice el médico sigue abriendo la puerta dimensional y entramos entran los humanos luz se cierra la puerta dimensional se coloca el aspecto físico enfrente el médico está haciendo un escaneo baja este disco lumínico y hace otro escaneo se junta con la luz que él hizo está empezando a retirar implantes está retirando este que tiene la nariz tiene como como aquí en esta parte tiene como este este como si fuesen dos líneas de metal y aquí en la parte de aquí hace como que se va para atrás la nariz lo retira lo elimina hay algo en la glándula pineal hay algo en en el tálamo también lo está retirando tiene uno en la columna vertebral muy grande que ya lo está retirando y lo está eliminando hay algo en el estómago también es como es como si tuviera este tamaño está en el estómago es negro completamente pero tiene como si fuese una una colita como si fuese una línea y este viaja por los intestinos está el médico está envolviéndolo en luminescencia está haciendo que disminuya el tamaño lo envuelve un poco más es como si lo lo convirtiera en 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 muchas partículas lo está sacando por la boca y sale junto con esto junto con lo que estaba estaba en los intestinos el médico lo está eliminando está emanando luminescencia y está llegando hacia el esófago el estómago y pasa hacia los intestinos la luz se está adentrando saca algo del corazón saca algo de de un un riñón y está sacando algo de los pulmones también y saca algo del área sexual también rodillas y ambos pies el médico está siendo ya libre de implantes está haciendo luminescencia que está girando alrededor del aspecto físico y está subiendo hacia la parte de la cabeza la luz está haciéndose este era como un espiral pero se juntó completamente ahora es como si fuese un como si fuese un tubo completamente de luz la luz se está adentrando se adentra se hace más pequeña y luego se esparce en todo el cuerpo el médico emana luminescencia hacia la parte del cerebro este se está iluminando completamente se adentra luminescencia hacia la glándula piñal el sistema límbico el sistema nervioso se está iluminando el médico emana luminescencia hacia el corazón el timo la luz está haciendo que viaje por el sistema circulatorio veo que también está circulando muy rápido y está sacando algo de la sangre el médico lo recibe y lo elimina está emanando luminescencia hacia la parte de atrás de la espalda primeramente por el cuello está pasando la luz por esta parte de los hombros está bajando hacia la espalda la espalda baja y la luz se adentra médico emana luminescencia hacia la columna vertebral los homóplatos están iluminados también está bajando hacia el coxis está haciendo como está haciendo más luminescencia en la parte del coxis está está bajando el médico dice que el dispositivo que tenía en el área sexual estaba conectada desde el coxis entonces estoy viendo que una partecita del coxis se ve un poco dañada el médico está creando una burbujita de luz que está colocando en esa parte y ahí la luz está girando en medio del coxis está subiendo hacia la parte de enfrente la luz está llenando toda esa parte de la pelvis el médico está emanando luminescencia hacia la parte del área sexual está llenando de luz completamente hay una limpieza primeramente y después comienza a llenarse cada parte de luz el médico está emanando luminescencia hacia los pies veo que está subiendo hacia la parte superior está subiendo hacia la cabeza y está haciendo esto rápidamente el médico está revisando el aspecto físico está emanando luminescencia hacia la parte de la cabeza pero está esta se está quedando en la piel de la parte de la de la cara perdón esta está pasando por esta área está bajando hacia el pecho áreas las piernas la luz se adentra el médico está revisando los ojos del aspecto físico está emanando luminescencia le está haciendo que partículas de luz se estén acomodando en la parte de los ojos está subiendo la luz nuevamente hacia la nariz se está haciendo una limpieza en la boca está emanando luminescencia hacia la parte de aquí del cuello enfrente está llegando hacia las clavículas se está adentrando la luz el médico está emanando luminescencia nuevamente hacia los pulmones riñones el hígado el páncreas el vaso está llenando de luz está emanando luminescencia como si fuese una pequeña bolita de luz esta llega a cada órgano y es completamente iluminado él emana luminescencia nuevamente hacia el esófago baja el estómago y la luz está circulando está haciendo un movimiento en los intestinos que llega hacia la parte del recto y esta vuelve a subir lo hace tres veces y después está saliendo el médico lo recibe está haciendo que la luz se esté evaporizando y emana nuevamente luminescencia que igual pasa por el esófago el estómago y los intestinos veo que cuando llega a los intestinos está comenzando a girar en la parte de en medio de adentro está girando está haciendo que en la parte de afuera también tenga como otra capa de luz veo que está haciendo una limpieza una limpieza limpieza nuevamente en el recto está limpiando y la luz que está llegando desde la parte de los intestinos y está empezando a girar también el médico emana luminescencia hacia la parte de las piernas y las rodillas pantorrillas y pies la luz se está adentrando nuevamente lo hace y nuevamente se adentra la luz que estaba girando de esta manera deja de girarse entra por los pies y queda directamente hacia la cabeza el médico emana luminescencia hacia la parte de afuera veo que está creando como si fuese es como la burbuja es como cuando la burbuja toma la forma del aspecto físico completamente lo está llenando de luz se está adentrando hacia la piel está completamente iluminada el proceso continúa el médico está haciendo que se adentre esa luminescencia se comienza a adentrar la luz de todo el aspecto físico solamente quedan encendidas las lándulas interdimensionales se abre la puerta dimensional y salimos muy bien excelente agradeces al médico por la asistencia le pregunta si tiene alguna recomendación para Antonia por favor sí dice que que se ha retirado este implante mayor de la parte de atrás dice que si puede guardar el reposo un poco de reposo solamente el día de hoy después va a sentir se va a sentir muy bien va a sentir como que le han quitado algo de encima y dice que que empiece con la buena alimentación y y beber agua mucha agua dice bueno la necesaria muy bien excelente le agradeces al médico por por la asistencia si se retira muy bien vamos a la casa de Antonia uno dos y tres cuando estés ahí me dices por favor aquí estoy muy bien los humanos los que nos asisten eliminan toda la tecnología en la casa como lo hacen si están están en la parte del medio están emanando luminiscencia y están haciendo que haya esta gran expansión de luz se está eliminando toda la tecnología hasta que llegase a la burbuja listo muy bien excelente los humanos los repotencializan la burbuja en la casa como lo hacen por favor si están emanando luminiscencia desde la parte superior se hace un grosor una segunda y una tercera capa muy bien excelente tenemos ahí a burbún dimensión 24 humano luz de Antonia déjame déjame un momento con él haz cambio por favor uno dos y tres hermano amor infinito para ti bienvenido gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la liberación con mucho amor hermano lo hacemos tenemos a Antonia tu aspecto físico quieres darle un mensaje sí quiero agradecerle primeramente por haber escuchado la luz y haber hecho que muchos de nuestros hermanos sean liberados en esta sesión sabía que volveríamos a estar juntos sabía que así tenía que ser solo era esperar el momento indicado gracias por eso ahora me quedaré aquí contigo estaremos juntos y tendremos esas batallas juntos sé que no ha sido una vida fácil incluso las vidas anteriores tampoco sin embargo tenemos totalmente totalmente la luz para que esta sea la última la última de las vidas hay que tener esa certeza hay que trabajar para ello trabajar juntos para tener esa gran conexión para que así pueda lograr para que se logre ese acople completo sé que no habrá un un tormento o algo que nos separe pues tu paz es mayor a veces hay situaciones en las que descontrolan tus sentimientos pero sé que puedes lograrlo sé que puedes y que tienes esa paz interior sé que lo lograremos sé que esto será la última vez les agradezco a ustedes también por haber intervenido en este lugar amor infinito por haber rescatado la luz amor infinito para ti hermano gracias de verdad por tus hermosas palabras sabemos de que le llega al corazón a Antonia y a todos nosotros que escuchamos esta información te quedas con tu aspecto físico hasta luego hermano es cambio con Denise uno dos y tres denis me escuchas si los humanos los que nos asisten hacen una burbuja donde contengan a Antonia y su mano los como lo hacen por favor si si los humanos los hacen una burbuja que empieza a crecer llega un momento en que empieza a disminuir ellos siguen inyectando esta luz lo que hace que haya una pequeña explosión que forma una segunda y una tercera capa listo muy bien muy bien excelente los humanos los del hijo y del nieto quedan en resguardo de la luz por favor y se retiran muy bien Siondealfa alguna recomendación todo está bien dice Siondealfa muy bien le agradeces por la asistencia si se retira muy bien listos para volver si Denise bienvenida excelente trabajo señora Antonia puede abrir su micrófono si gracias gracias agradecida muy bien Antonia que sentiste mediante la terapia y no clínica regresiva bien muy bien gracias a la luz divina gracias me emocioné cuando abracé a mi padre claro que sí me imagino y es algo muy bonito y hermoso que logra ser la luz de poder rescatar nuestras familias y poder saber de que ellos puedan descansar y no seguir en este mismo holograma sufriendo Antonia una pregunta publicamos esta información si si como no muchas gracias un placer de que Bien.